Música Muy buenas chavales, como estamos? Bienvenidos aquí un día más a Bauer Games Bueno chicos, a ver, hace ya un tiempo hice un sorteo de 10 cuentas chetadas, no sé si os acordaréis Entonces pues bueno, eran 5, si no recuerdo mal, eran 5 de BO2, de Black Ops 2 y otras 5 de GTA, vale? Bueno, pues hubo uno de los ganadores que me comentó que él no quería la cuenta chetada porque él era hacker, él es hacker de hecho Y que no la quería, me ofreció regalársela a alguien, vale? Entonces él me dijo, bueno, si quieres Bauer, me avisas, me nombras y tal Y mi cuenta se la entregas a otro suscriptor, vale? Entonces me pareció una idea de putísima madre Y yo le dije que adelante, lo que pasa es que estaba muy liado, ya tenía programado diferentes vídeos, diferentes sorteos Y no podía adelantarlo, entonces ahora he encontrado un pequeño hueco y he pensado, coño, pues voy a aprovechar ahora Porque si no ya sabéis, lo típico, va pasando el tiempo y al final esto no se hace, y eso no me mola más Entonces pues bueno, comentaros que esta cuenta os la voy a dar yo, pero os la voy a dar yo gracias a Iván Tazia, vale? Iván fue la persona que os comentaba ahora que me dijo de dar una cuenta a uno de vosotros Entonces voy a hacer el sorteo de una manera, es más, lo voy a titular sorteo express Porque va a ser muy sencillo, muy sencillo, vale? Lo único que tenéis que hacer es darle las gracias a esta persona que os acabo de nombrar Simplemente la primera persona que en la caja de comentarios ponga gracias y el nombre de la persona que os acabo de comentar Se va a llevar esa cuenta, fijaos como lo voy a hacer, esto va a ser un sorteo express y patillero Pero así va a ser, así que chicos, nada, ya veis como va el tema No voy a volver a repetir, ni voy a ponerlo todavía aún más fácil Chavales, darle like al vídeo, comentarlo, suscribiros si no lo estáis Y nada, nos vemos en breve, hasta luego